Se va a votar en general y en particular el dictamen de la Comisión de Defensa Nacional recaído en el proyecto de ley por el que se autoriza la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y salida fuera de él de fuerzas nacionales, según corresponda, para participar en los ejercicios contemplados en el programa de ejercitaciones combinadas a realizarse desde el 1 de septiembre del 2020 hasta el 31 de agosto del 2021. Sírvanse a marcar su voto. Tiempo. Gracias. 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 1, 2, 3, 6, 7. Y vos abroquina con una pantaleta recalada. Le ganó todos más, Mario. 10. Tiempo. Voy a tomar lista de los diputados que figuran logueados y que no aparecen con su voto consentido. Le voy a hacer hacer un curso, diputado Burjail. Siempre tiene problemas usted. Diputado Federico Angelini. Diputado Martín Berongaray. Presidente, voto por la afirmativa. Gracias, diputado Berongaray. Diputado Ricardo Burjail. Diputado Guillermo Carnaghi. Diputado Guillermo Carnaghi. Es que... No. Reitere su voto, diputado. Ahí me escucha. Sí. Me escucha, afirmativo, presidente. Gracias, diputado Carnaghi. Diputada Ana Carla Carrizo. Diputado. Diputado Maximiliano Ferraro. Diputado Daniel Ferreira. Diputado Pablo González. Diputado Leonardo Grosso. Diputado Luciano Laspina. Diputado Aldo Leiva. Diputado Aldo Leiva. Leonor Martínez Villada. Perdón, presidente. Diputado Leiva, lo escucho. Afirmativo, presidente. Gracias, diputado Leiva. Diputada Martínez Villada, Leonor. Diputado Fabio Quetglas. Diputada Roxana Reyes. Afirmativo, presidente. Afirmativo, presidente. Gracias, diputada Reyes. Diputado Pitín Ruiz Aragón. Diputado Juan Vázquez. ¿Puede reiterar el sentido de su voto, diputado? Afirmativo, presidente. Gracias, diputado. Gracias, diputado. Diputado Emiliano Giacobiti. Diputado Hugo Yasky. Afirmativo, presidente. Gracias, diputado. Diputado Andrés Sotos. Afirmativo, señor presidente. Gracias, diputado. Voy a hacer una última lectura de los diputados que están. Quiero decir que varios de los diputados que están figurando como ausentes a la hora de votar, son diputados que están en el recinto y en la casa. Y entonces hay que recordarles que con el BPN pueden votar aunque no estén adentro del recinto. Diputado Federico Angelini. Ausente a la hora de votar. Diputada Ana Carla Carrizo. Ausente a la hora de votar. Diputada Lucía Corpacci. Presidente, pido disculpas. No me toma la cámara. Voy a votar así toda la sesión. Ahí la estoy viendo. Afirmativo. Sí. Me estaba haciendo así. Así es afirmativo, diputada. Diputado Maximiliano Ferraro. Gracias, diputado. Diputado Pablo González. Diputado Ferreira Daniel. Diputado Daniel. Diputado Pablo González. Ausente a la hora de votar. Diputado Daniel Ferreira. Diputado Ferreira Daniel. No tengo audio. No tengo audio. ¿Cómo? No tengo audio. Sí, lo estamos escuchando. Diputado, por favor diga el sentido de su voto. Ah, perfecto. Afirmativo, presidente. Gracias, diputado. Sí, Daniel Julio Ferreira es el nombre. Diputado Leonardo Grosso. Gracias, diputado. Gracias, diputado. Diputado Luciano Laspina. Ausente a la hora de votar. Diputada Leonor Martínez Villada. Diputada. La escucho, diputada. Le recomiendo que apague la cámara y deje prendido el micrófono, que es la mejor forma de que la escuchemos, porque tiene mala señal. Diputada Martínez Villada, para el sentido de su voto. Presidente. Presidente. Diputada Martínez Villada, si puede apagar el micrófono, encender el micrófono, me figura su micrófono apagado. Diputado. Diputado Fabio Quetlas. Ausente a la hora de votar. Diputado José Ruiz Aragón. Diputado Arrago. Diputado Arrago. Diputado Arrago. Estoy presente, presidente. Positivo, señor presidente. Gracias, diputado Ruiz Aragón. Diputado Emiliano Jacobiti. Nuevamente al Webex. Mi voto es positivo. Gracias. Presidente. ¿Quién es el diputado que dijo mi voto es positivo? Federico Angelini. Diputado, le puedo pedir un favor. Espere a que lo mencione, porque si no, puede generar una confusión. En esta votación no hay problema, pero en una votación donde a lo mejor hay una elección pareja, puede generar una confusión. Diputado Federico Angelini. Positivo, presidente. Gracias, diputado. Diputado Emiliano Jacobiti. Presidente. Positivo. ¿Me escucha? Diputada Martínez Villada, la escucho. Identifico además su cámara. Positivo. Gracias, diputada Martínez Villada. Les puedo pedir, por favor, que hagan uso de la palabra en el momento del voto. Porque si no, vamos a aplicar con grado más estricto el protocolo y eso va a generar un enojo. Sí, por eso, presidente. Lo ideal sería ir al recinto a sesionar como corresponde. Diputado Pablo González. Diputado Fabio Quetlas. Presidente. Lo escucho, diputado. Afirmativo, presidente. Gracias, diputado Quetlas. Diputado Emiliano Jacobiti. Ausente a la hora de votar. Se cierra la votación. Por la Secretaría se dará lectura del resultado. 243 afirmativos, 2 negativos, 2 abstenciones. Resulta afirmativo... Quiero... Se comunicará al Honorable Senado. Quiero... Perdón, al Poder Ejecutivo. Quiero...